Y esto, a ver, lo que define la crisis es el impacto emocional que la gente tiene. En muchos momentos se habló de que la seguridad sí es una sensación, no es una sensación. Objetivamente, cuando la situación de seguridad le obliga a la ciudadanía a cambiar drásticamente sus rutinas, por miedo hay una situación de crisis que debe ser atendida. Hay que poner en crisis todos los sistemas involucrados, digamos, y uno de los pilares fundamentales tiene que ver con la institución policial. Está claro de que hoy, en Córdoba particularmente, más allá de que todo el país, está sufriendo un desborde claro en materia de los índices de delitos y de inseguridad, pero Córdoba también está sufriendo esta tensión producto, no sólo de los delitos, sino de la violencia visible en todos los hechos. El modelo policial que hoy está institucionalizado es un modelo que tiene una estructura, un sistema jerárquico y un sistema de dinámicas propios de una institución policial del año 1870. Digo, realmente tenemos que ponernos a pensar si este modelo policial es el modelo que la sociedad democrática se merece, para que realmente todo el sistema de recursos que es millonario en seguridad que invierte el Estado, realmente se invierte de manera eficaz. Está claro que los recursos están y los resultados no son tan claros. La sociedad muchas veces cree que seguridad es mayor patrullaje, ver policías en la calle. ¿Alcance con eso o hay que también involucrar otros métodos para prevenir, para evitar el delito? Bajo ningún punto de vista alcance. Si criticamos que tenemos problemas de reincidencia, si critiquemos el problema de que los chicos vuelven a su casa, a ver, ¿quién los contiene para que esto no ocurra? La policía o el Ministerio Público van a estar siempre al final, porque actúan cuando se visibilizó el hecho. Eventualmente la policía puede disuadir con su presencia, que es lo que estamos escuchando ahora en la saturación o los operativos blancos en los colegios, con su presencia pueden hacer de que un delincuente desista de un acometimiento porque corre alto riesgo de ser descubierto y sancionado. Pero es disuasión, no es prevención efectivamente. Hoy estamos hablando de que faltan policías. Ahora bien, faltan policías porque no egresan policías. ¿Por qué no egresan policías? Porque hemos aumentado los años de capacitación. Está bien esto, pero hace tres años cuando lo definimos que tenemos que aumentar la capacitación, ¿por qué no desplegamos un sistema preventivo para que no lleguemos a este punto con menos policías? Esto es elemental. Esto iba a pasar, debió ser previsto y no se previo. Uno de los elementos también que incide en esta disminución de policías es que los policías se jubilan a los 40, 45 años. ¿Qué sistema funciona cuando su capital humano es despreciado institucionalmente y se lo expulsa de la institución cuando a los 40, 45 años es la etapa en la cual florece la capacidad analítica, analítica y crítica para poder revisar la propia actividad profesional, la actividad profesional de los actores que me rodean y de la institución misma? Gracias. Gracias. Gracias.